¡Hola a todas! Bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles, número 10, especial bebé. Una vez que hemos calcado el patrón de la revista vamos a cortar por la línea de la tela que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la blusa, doblamos el tejido con el derecho hacia el interior y colocamos la pieza de patrón encima, en este caso es el delantero y la vamos a colocar en el doble del tejido. Sujetamos con alfileres. A continuación colocamos la espalda y hacemos lo mismo, la sujetamos con alfileres también y recortamos alrededor. Vamos a cortar la pieza que lleva de adorno, la parte de arriba del escote, doblamos el tejido y la cortamos alrededor. Vamos a continuar con la manga, igual doblamos el tejido con el derecho hacia el interior y cortamos la manga. Vamos a cortar también ahora el bies para rematar. Damos los piquetes y aplomos antes de quitar las piezas de patrón. Cortamos también el corte que lleva la parte de arriba del escote de entretela. Vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es pegarla entre tela a los cortes que lleva la parte de arriba del escote y a estas piezas le vamos a colocar una picunera justo en la parte de abajo del borde, al centímetro que nos vamos a ir colocando. Luego la doblamos hacia adentro y esta pieza la vamos a colocar en el escote de la blusa. Tenemos un piquete que nos indica justo el final de esta pieza y luego esta haríamos lo mismo. Le colocamos la picunela y la colocamos justo en el escote delantero. Hacemos coincidir los dos piquetes que tiene por el lado del derecho le coseríamos un pespunte justo hasta donde termina la pieza esta que le hemos puesto en el escote. Luego lo abrimos y lo vamos a sujetar en la parte de arriba dejándole en el interior estas piezas que lleva de adorno en el escote del delantero. vamos a colocar también la picunela en el bajo de la manga antes de colocar la picunela tenemos que remallar el bajo solo haríamos las dos mangas vamos a comenzar a a coserla justo por el centro la vamos cosiendo un pespunte por la parte de abajo de la pieza el corte que lleva en el escote este sería una de las piezas y la otra hacemos lo mismo por la parte de abajo del corte le cosemos la picunela al centímetro este sería la manga y hacemos lo mismo justo al centímetro le vamos colocando tenéis que remallar el bajo antes vale que lo he dicho pero bueno lo hacemos en ambas mangas también esto de la picunela la doblamos ahora hacia abajo para que se vea la onda y le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona también le vamos a pasar un pespunte para luego colocarla y ahora vamos a colocar esta pieza en el escote fijaros empezamos a coserla en el lateral giramos la máquina y le pasamos un pespunte a la parte curva sujetamos esta pieza también en el hombro y alrededor del escote ese es un lado del escote del delantero y ahora hacemos lo mismo con el otro sujetamos esta pieza alrededor de la picunela justo al filo y la sujetamos también en el escote y en el hombro ahora doblamos por el centro de la blusa y justo a la altura donde está el piquete le hacemos un pespunte hasta la altura de esta pieza abrimos el tablón hacemos coincidir el piquete del centro con el pespunte sujetamos en la parte de arriba para que quede abierto luego le cosemos el lateral justo a la altura de la pieza que tiene le cosemos en la parte de abajo también para sujetarle que quede bien abierto o sea, lo que es el tablón vale así nos quedaría el delantero ahora encaramos con la espalda veis que le hemos pegado la entretela y hemos reballado la vista vamos a coser un hombro y luego el otro hombro abrimos las espaldas y vamos a rematar el escote doblamos la vista por el primer piquete vale y coseríamos ahí para que dejara rematado por el lado del derecho le vamos a ir colocando el bies fijaros que yo le he doblado a la mitad directamente el bies y luego ya le volcaríamos hacia el interior y con la prenda así abierta también le vamos a colocar las mangas hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro y luego los piquetes de la sisa con los de la manga esa sería una manga y la otra la vamos a colocar igual y una vez que tenemos ya las mangas puestas cerraríamos los costados ese sería un costado que coseríamos hasta la manga y ese sería el otro costado y luego el bajo le vamos a rematar con un dobladillo de 1 e 1 cosemos primeramente un hombro un centímetro de costura y luego el otro hombro tenéis que remallar el hombro antes de colocar el bies o de colocar la manga rematamos la vista en la parte de arriba la doblamos hacia el hacia el revés y la cosemos en la parte de arriba este es un lado y este sería el otro lado de la parte de arriba del escote del delantero perdón de la espalda ahora por el lado del derecho y con la vista doblada le vamos a colocar el bies le doblamos a la mitad con la plancha y le colocamos por el lado del derecho cortamos el bies durante también ahora le vamos recortando alrededor le damos unos piquetes vale y le vamos a abrir y le vamos a dar un pespunte al fino de la costura ahora le vuelco hacia el revés y empieza a coser por la vista fijaros que el bies queda debajo de la vista y le vamos envolviendo vamos cerrándole y vamos envolviendo la costura este sería el final igual la vista queda encima del bies y queda rematado el escote ahora vamos a colocar las mangas empezamos por la del delantero fijaros hacemos coincidir los piquetes que tiene el piquete de la corona también nos tiene que hacer bueno tenemos que coincidir con el hombro y esa sería la espalda también cuando vamos cosiendo nos tiene que coincidir el piquete que lleva en la espalda que lleva un piquete la sisa de la espalda y rematamos la otra manga la otra manga la vamos a coser igual que esta entonces encaramos ahora los derechos cerramos un costado fijaros tenéis que haber remallado primero la costura de la sisa vale y rematamos ahí en la parte de arriba de la manga ahora el otro lado igual empezamos por la parte de la manga hacemos coincidir la costura de la sisa y rematamos hasta abajo el bajo remallamos también el bajo y la costura de la manga para que no se levante le vamos a pasar un punto esta es la vista del bajo la doblamos hacia el revés y la cosemos del ancho de la vista este es el otro lado del bajo y rematamos la vista doblando hacia el revés le damos la vuelta hacia el derecho sacamos la esquina con la tijera el otro lado hacemos lo mismo le damos la vuelta hacia el derecho y ahora hacemos un dobladillo doble y doble de uno y uno empezamos cosiendo por la vista y le damos haciendo un dobladillo cuando llegamos al otro lado da igual cosemos encima de la vista la dejamos también sujeta esta sería nuestra blusa terminada fijaros que yo le he puesto también dos botones de adorno en el delantero y estos serían los botones de la espalda están marcados en el patrón si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales te recuerdo que puedes seguirme en facebook e instagram y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos te recuerdo Gracias.